Damos inicio a Colombia 4.0 A más de suscribir una declaración entre los países donde nos comprometemos a fortalecer todas las acciones para lograr una mejor conectividad, una mayor transformación digital y así cerrar la brecha digital, reconociendo especialmente la sostenibilidad como un principio transversal. Hoy mostré varios casos de uso reales que ya existen en nuestra sociedad y mostré siempre como la parte optimista y ciertas preguntas que tengo acerca de estas tecnologías. En el caso de Colombia 4.0 creo que es el evento que converge esa innovación, los sueños de los que están construyendo con la sabiduría en lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento del presidente Duque. Increíble oportunidad de poder mostrar lo que somos capaces de hacer acá en la región. Desde la TAM se ve que hay mucho, mucho talento y cada vez más hay ojos puestos en Latinoamérica, tanto en Colombia como en otros lados de la región. Un gran avance, de hecho desde Argentina queremos compartir las experiencias que han llevado adelante desde Colombia por las iniciativas, la normativa que tienen en cuanto a transformación digital y el avance que han tenido no solamente en el gobierno nacional, sino en toda la región. Turns out that, you know, one of the first places I visited to talk about entrepreneurship and technology in the world, outside of the United States, was right here in Bogota. And so I kind of fell in love with this place all over the world. I'm asked questions about the next Silicon Valley and, you know, can other places in the world be that? And, you know, my wife will tell you, I almost always go back to South America, but Colombia. And I reference that as sort of like the best I've seen. And I really believe in it. It's in the heart. Soñamos digital, lo hacemos real. Soñamos digital. 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 Soñamos digital.